hermanos y amigos tengan ustedes muy buenas noches un placer acompañarles en este tiempo de reflexión espiritual esta noche voy a empezar una serie de mensajes que vamos a estar dando cada dos semanas cuando me toque en la noche que podemos llamar el evangelio en el libro de proverbios vamos a ver cuánto podemos aprender del amor de dios a través de este libro de proverbios esta noche voy a empezar con una pregunta ustedes van a ir viendo en la pantalla algunas imágenes y la primera pantalla la primera imagen qué es lo de mayor valor que existe en este mundo si lo hacemos en forma personal qué es lo que tú estarías dispuesto a pagar por ciertas cosas importantes pueden ver ahí en la pantalla hay una barra de oro no es cierto en tiempos de incertidumbre mucha gente invierte en oro hay también piedras preciosas que tienen altísimo valor pero pasando a la siguiente imagen vamos a ver cinco cosas que son de gran valor en este mundo algunas cosas le van a sorprender vamos a ver algunas cosas interesantes qué es lo pueden ver ahí en la pantalla es una cochera no es cierto una cochera en nueva york específicamente en manhattan cuánto cuesta cuánto vale una cochera en manhattan un millón de dólares se imaginan un millón de dólares solo para poder aparcar tu carro en manhattan así son las cosas de caras allá vamos a la siguiente cosa pueden ver ahí un hombre con un pez enorme pez entiendo que es un atún aleta azul ese espécimen entiendo pesaba más o menos 300 kilos y una persona no sé si de japón o de china japón me imagino lo compró en una subasta mirando esa imagen saben cuánto él pagó por ese ese pez 3.1 millones de dólares una escandalosa no es cierto una cachetada la pobreza cómo vas a pagar 3 millones de dólares por un pez aunque sea 300 kilos obviamente lo iba a preparar para un restaurante alta calidad sushi o lo que sea en japón y estaba invirtiendo dinero que iba a recuperar después pero 3 millones de dólares para un pez siguiente imagen que tenemos aquí en la siguiente imagen tenemos una botella se llama pasión azteca es una botella de licor de licor hecho de platinio pero también encrustado con diamantes se imaginan una botella de licor encrustado con diamantes saben cuánto cuesta esa botella debe ser este tamaño más o menos 3.5 millones de dólares quién va a pagar eso por una botella de licor por favor a dónde estamos yendo ahora miren la siguiente imagen es un reloj pulsera se llama un graf alucinación de diamante encrustado con diamantes si piensas que pagar 2.000 soles por un celular es extravagante escucha el precio de este reloj cuánto cuesta cuánto vale ese reloj 55 millones de dólares qué está pasando con este mundo quién va a andar por la calle con un reloj de 55 millones no va a pasar ni una cuadra no es cierto al que lo arrancha aquí en el Perú siguiente imagen ahora más cultura una pintura da Vinci Leonardo da Vinci Salvatore Mundi el salvador del mundo bueno a lo menos el señor el señor Jesús no es cierto saben cuánto te cuesta esa pintura no se desmayen 450 millones de dólares una pintura creo que cuando me jubile de pastor voy a pintar a ver si al pastor le pagan 450 millones por una obra de arte bueno esas son cosas que locamente el mundo paga ese dinero por esas cosas vamos a pasar la siguiente imagen vamos a ver 5 minerales de valor cuánto paga la gente por minerales o metales el primero es conocido no es cierto un lingote de oro cuánto cuesta el oro yo entré a navegar hoy en internet me sentí que hoy en día te cuesta 60 dólares el gramo ya un gramo ¿saben cuánto pesa un gramo? casi nada no es cierto casi el polvo en la balanza un gramo y te cuesta 60 dólares el gramo de oro costísimo ¿no es cierto? pero vamos a la siguiente imagen hay algo más caro que el oro ¿qué es? el diamante diamantes lo pesan por quilates pero entiendo algo que aprendí preparando el mensaje para esta noche entiendo que un quilate es 0.2 gramos así que necesitas 5 quilates para un gramo para facilitarlo he cambiado todo en gramos para que no nos hagamos problemas con quilates ¿saben cuánto cuesta un gramo de diamante? ese diamante que están viendo ahí ¿saben cuánto cuesta? un gramo un gramo 75 mil dólares no entra en mi cabeza ¿cómo un gramo va a costar tanto ¿quién va a pagar 75 mil dólares por un gramo de diamante? pero hay cosas más caras todavía la siguiente imagen aquí tiene esmeralda una piedra preciosa esmeralda la Biblia a veces presenta la gloria de Dios como una esmeralda con razón cuando van a escuchar cuánto cuesta la esmeralda cada gramo cada gramo te va a costar un millón y medio de dólares aunque no lo crean un gramo de esmeralda un millón y medio de dólares la gente que anda con esta joya deben ser los sheikhs de Arabia Saudita que no saben qué hacer con tanto dinero que pagan esta fabulosa cantidad por andar con un arete de esmeralda siguiente imagen un rubí cuánto cuesta un rubí rojo por cada gramo cinco millones de dólares por gramo lo van a encontrar toda la información está en internet cinco millones de dólares hermanos yo no ganaría eso en dos vidas o tres vidas cinco millones por un gramo por qué cuesta tanto dinero porque según los geólogos lleva millones de años y ciertas condiciones geológicas para producir un rubí vamos a el último un diamante no un diamante cualquiera un diamante rojo estos diamantes casi casi no se encuentra pero saben cuánto te va a costar un gramo un gramo de diamante rojo o cinco kilates cinco kilates de diamante rojo te va a costar 10 millones de dólares en la oferta pero podría ser 12 millones de dólares por un gramo bueno cuando yo me me enteré de esto yo quedé estupefacto y me pregunto quién pagaría semejante cantidad de dinero pero saben hermanos hay cosas de más valor todavía hay cosas de más valor que un rubí o un diamante rojo o un cuadro de Leonardo da Vinci vamos al libro de proverbios vamos al capítulo 31 y esta noche las hermanas se van a alegrar ya las hermanas las señoras se van a alegrar esta noche cuando leemos la palabra de Dios miren lo que leemos en proverbios 31 y el versículo 10 que dice mujer virtuosa quien la hallará porque su estima su valor sobrepasa largamente a la de piedras preciosas y la nueva traducción viviente usa ahí la palabra rubí una mujer virtuosa vale muchísimo más que un rubí así que hermanas ustedes son de increíble valor claro siempre y cuando sean mujer virtuosa no es cierto qué desafío leer ese pasaje pero como la Biblia valora las cosas una mujer virtuosa por supuesto por supuesto que vale mucho más que un diamante o un rubí o un cuadro Leonardo da Vinci se imaginan el privilegio de compartir tu vida si eres varón con una mujer virtuosa que hace todo lo que dice el capítulo 31 de proverbios como Dios valora a la mujer virtuosa pero vamos al al capítulo 13 miren capítulo 3 el versículo 13 al versículo 15 proverbios 3 versículo 13 al 15 bienaventurado el hombre que haya haya que que encuentra sabiduría que obtiene la inteligencia porque su ganancia es mayor es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino más preciosa es que las piedras preciosas qué desafío no la sabiduría según la palabra de Dios la sabiduría es de mayor valor que todas las cosas que hemos visto esta noche en la pantalla miren lo repito otra vez en capítulo 8 de proverbios capítulo 8 versículo 11 porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella qué está diciendo la biblia hermanos aquí pisamos tierra francamente esto de piedras preciosas que hemos visto esa es fantasía quizá 0.1% de la población humana va a poder comprar y usar esas cosas pero el 99.9% de la raza humana jamás va a tocar esas cosas pero la sabiduría es algo que todos podemos tener la pregunta es ¿la tenemos? ¿se hemos visto esta noche? ¿tenemos sabiduría? la biblia dice que la sabiduría vale más que los diamantes y más que el oro que podríamos tener ahora vamos a ver por qué es importante la sabiduría vamos a ver ahora algunas imágenes que nos va a indicar claramente lo que pasa cuando hay falta de sabiduría miren esta primera imagen falta de sabiduría ¿pueden ver esas terribles imágenes? a la izquierda que hay bombas cayendo sobre una ciudad destruyendo edificios quitando la vida de hombres y mujeres y niños y a la derecha que puedes ver una ciudad en escombros ¿por qué? por la guerra la guerra es una tremenda falta de sabiduría cualquiera que lanza un ataque bélico que empieza una guerra está diciendo a todo el mundo simplemente carece de sabiduría no tiene sentido pelear una guerra ¿por qué no? porque matas destruyes es una enorme pérdida de dinero y de recursos humanos y materiales discúpenme la palabra una guerra es una tontería una tremenda insensatez y por lo tanto nos muestra el valor de la sabiduría si imaginan la gente esta noche en israel tanto palestinos como judíos sufriendo esta guerra ¿cuánto pagarían ellos para que se acabe la guerra? que las autoridades tengan sabiduría cuando no hay sabiduría es un desastre para un país la siguiente imagen vamos ahora a nuestro país pueden ver la siguiente imagen a la izquierda una familia en la sierra del Perú tomen un momento para pensar cómo vive esa familia cuando cae la nieve y la helada esos niños cómo duermen en la noche durante el día que hacen para sobrevivir temperaturas bajo cero y en la noche 10-15 bajo cero no hay calefacción tremenda pobreza y cuál es la otra imagen a la derecha pueden ver el contraste en esta imagen entre dos clases de construcciones a la derecha tienes la opulencia casas elegantes canchas de tenis una piscina y el vecino una barriada un pueblo joven gente viviendo en pobreza ¿qué dice eso hermanos? falta de sabiduría permítame enfatizar esta noche cuando un país cuando las autoridades del país permiten que en el mismo país puedan convivir personas sumamente ricas y personas sumamente pobres es una falta total de sabiduría ¿por qué? porque engendra conflicto social de esto nace el comunismo el comunismo jamás se va a dar cuando el país hay equidad simplemente desaparece el comunismo cuando en un país todos viven al mismo nivel así que es altamente sabio que las autoridades lleven al país a una equidad de vida pero la gran mayoría de los países hay una falta de equidad y eso es una falta de sabiduría y cuánta gente pobre hoy en el Perú darían rubíes darían diamantes si tan solo las autoridades gubernamentales tuvieran suficiente sensatez para administrar bien los recursos del país para que haya equidad todos viviríamos tranquilos pero falta de sabiduría destruye un país vamos a la siguiente imagen que tenemos en la siguiente imagen puede ver a la izquierda una madre con varios hijos ya no es una madre peruana aunque podría ser creo que es una madre de Guatemala pero la verdad es la misma una madre cuatro o cinco hijos y el varón donde está no hay no es cierto una madre soltera porque le faltó sabiduría en sus relaciones humanas le faltó sabiduría y al padre de sus hijos también le faltó sabiduría cómo vas a procrear hijos y dejarlos en el abandono una falta total de sabiduría y puedes ver la otra imagen una cola una fila de personas varones con cajas de cerveza yendo para comprar botellas interminables de cerveza para que para tomar y emborracharse es sabio eso a estas alturas con tanta necesidad es sabio hacer cola para comprar cerveza es insensato es una tontería entienden ahora por qué la biblia dice que la sabiduría es de tanto valor nuestras vidas serían diferentes si tan solo la gente tuviera sabiduría este mundo se va destruyendo por la falta de sabiduría y puedes tener todos los rubíes y los diamantes rojos que quieras pero lo que va a cambiar el mundo es sabiduría con razón la biblia dice la sabiduría es de mucho más valor que las piedras preciosas aquí en la tierra vamos ahora al grano siguiente imagen el valor de la sabiduría por qué será la sabiduría de tanto valor permítame simplemente puntualizar algunas cosas en primer lugar la sabiduría vale más que las piedras preciosas por qué porque la sabiduría te va a ayudar a disfrutar la vida vas a disfrutar la vida tú puedes invertir 50 millones en diamantes y puedes ponerlo si eres una dama en tus como en pendientes en aretes o pulseras o un collar y puedes andar en las fiestas más lujosas en Dubái pero pregunto eso te da te garantiza felicidad lo que sabemos de la gente pudiente nos damos cuenta sus vidas son un infierno esas cosas no les compra calidad de vida pero miren lo que leemos en proverbios 3 el versículo 14 y el versículo 15 porque su ganancia la ganancia de la sabiduría es mejor que la ganancia de la plata y los frutos de la sabiduría los frutos los beneficios es mejor que el oro fino más preciosa es que las piedras preciosas porque es la sabiduría que te va a llevar a desarrollar una vida que vas a disfrutar el dinero no te compra el disfrute la sabiduría sí entendemos por qué la sabiduría es de tanto valor entonces segundo lugar la sabiduría es de gran valor porque por lo general la sabiduría prolonga tu vida te va a dar una vida larga viene en versículo 16 proverbios 3 16 largura de días está en su mano derecha y en su izquierda riquezas y honra es decir si logras obtener sabiduría vas a tener una vida larga y vas a gozar bienes materiales si tan solo tuviéramos sabiduría ahí está el altísimo valor de esta comodidad que llamamos sabiduría porque la vida de las personas queda nunca porque y su vida va de mal en peor y terminan muriendo a una temprana edad por falta de sabiduría hermanos en este esta pandemia cuántos jóvenes han muerto ellos o han llevado sus familiares a morir porque porque han ido a estas fiestas covid y se han contagiado una falta total de sabiduría y se acorta la vida pero la sabiduría también te ayuda a trabajar bien te ayuda a trabajar bien miren aquí en proverbios 3 miren versículo 19 y el versículo 20 de proverbios 3 lo que leemos aquí hermanos es que a un dios mismo cuando dios estaba por crear el universo que hizo dios hecho mano de sabiduría hablo con reverencia ni dios ni dios se atrevió a crear el universo sin sabiduría hermanos queridos si dios necesita sabiduría cuanto más nosotros piensa en tu trabajo piensa en lo que haces cualquier trabajo que tengas la sabiduría te ayudaría a trabajar mejor ¿acaso no puedes pensar en este momento que la falta de sabiduría te llevó a cometer errores en el trabajo a cometer imprudencias en tu trabajo por la falta de sabiduría la semana pasada por la falta de sabiduría una niña de 17 años murió ese es el problema una vida quedó truncada 17 años porque un médico pensaba que sabía muy bien lo que le estaba haciendo y no sabía lo que le estaba haciendo le faltaba más humildad le faltaba mucho más sabiduría y alguien pagó un precio un ejemplo de todo lo que podemos citar del Perú en todas las esferas es la falta de sabiduría que no nos permite trabajar bien y volviendo al capítulo uno de proverbios los primeros seis versículos lo que el autor está diciendo es que cuando tenemos sabiduría tomaremos buenas decisiones y cuando no tienes sabiduría tomas malas decisiones y hermanos queridos ¿saben cuando llegamos a ser sabios? cuando somos viejos cuando somos viejos y podemos ahora mirar atrás a toda nuestra vida y podemos ver tantas malas decisiones que hemos tomado ¿no es cierto? y demasiado tarde aprendemos sabiduría por eso jóvenes hablen con los ancianos búsquenlos hablen con ellos ellos ya cometieron sus errores y si tú como joven o señorita quieres ser sabio habla con una persona mayor de edad que te cuente su vida y no digas que tú quieres aprender cometiendo tus errores es la más cosa más tonta que he escuchado como que ese médico quiere tener el derecho de matar una persona para aprender a ser sabio he descabellado la idea hay que aprender a ser sabios urgentemente jóvenes hablen con sus padres hablen con sus madres siéntanse a conversar con ellos déjenle que les comenten sus errores para que ustedes no los cometan por eso es tan importante la sabiduría para terminar cuál es la fuente de la sabiduría si esto es algo de tanto valor esta comodidad es de gran valor mucho más que el diamante y el rubí dónde lo voy a encontrar esa es la pregunta no es cierto este mundo necesita sabiduría dónde la va a encontrar bueno miren versículo 7 proverbios 1 versículo 7 el principio de la sabiduría es el temor de Jehová ¿por qué lo dice? la palabra temor aquí significa reverencia la primera parte de la sabiduría humana es tener reverencia frente a Dios permíteme preguntarte esta noche ¿guardas reverencia hacia Dios en tu vida? te pregunto con toda sinceridad no estoy preguntando si crees en Dios yo sé que crees la pregunta es otra ¿le temes? ¿le temes? tienes temor a Dios sé honesto esta noche te desafío sé honesto contigo mismo temes a Dios tienes reverencia por Dios es el comienzo de la sabiduría jamás serás sabio puede ser muy inteligente sí puede ser muy inteligente sin Dios pero no puede ser sabio sin Dios el temor a Dios es el comienzo de la sabiduría ¿en qué sentido? en primer lugar hay que reconocer que Dios es nuestro creador ¿cuán importante es eso hermanos? reconocer que Dios es nuestro creador ¿por qué es importante eso? porque si alguien te conoce es Dios si alguien sabe cómo funcionas es Dios cuando tú compras un artefacto eléctrico muy sofisticado muy complejo ¿qué acompaña ese artefacto eléctrico? ¿no es un manual para saber manipularlo correctamente? en las cosas más básicas si tú vas a Totus o Sodimac y te compras un mueble que tienes que armar tienes que leer las instrucciones ¿no es cierto? el que hizo ese mueble sabe cómo se arregla dónde van los tornillos y todo lo demás nuestra vida humana es increíblemente compleja y Dios es el que no fabricó piensa eso así que cualquier aspecto de tu vida cualquier aspecto de tu vida Dios sabe mejor que tú yo te garantizo eso Dios sabe mejor que yo porque él me hizo yo sé cómo soy adentro y cuando jóvenes no hacen caso a Dios cometen imprudencias y sufren sufren y Dios sufre con ellos porque Dios no quiere verlos sufrir pero fueron imprudentes digamos un joven se enamora la señorita no es la mejor persona para ella para él pero se deja llevar por sus emociones piensa que va a manejar bien la situación y no la maneja bien no tuvo sabiduría y ese joven puede terminar totalmente deshecho y jóvenes se suicidan y señoritas se toman la vida por una decepción amorosa y la esa decepción amorosa empezó cuando se olvidaron se olvidaron que Dios es el creador y que Dios puede indicarles que es sabio hacer y al no ser sabios terminan involucrándose una relación emocional y no se dieron cuenta cuán fuerte iban a ser sus emociones y la relación no dura y ya no saben qué hacer falta de sabiduría uy hermanos el dolor y el sufrimiento en planeta tierra por falta de sabiduría por no considerar a Dios como nuestro creador pero en segundo lugar hay que reverenciar a Dios porque él es juez él será nuestro juez un día y si no tenemos temor y reverencia por Dios vamos a terminar haciendo cosas en la vida que no debemos hacer y cuando llegue el día de la muerte y nos enfrentamos con Dios el juez ¿qué le vamos a decir? así que sé sabio reverencia a Dios y no hagas cosas no hagamos cosas no hagamos cosas por la cual un día nos vamos a avergonzar delante de Dios eso es sabio eso es sabio pero termino con el salmo 19 porque la otra fuente de la sabiduría es la palabra de Dios Dios ha revelado en la Biblia para indicarnos cómo vivir y en salmo 19 leemos lo siguiente el versículo 7 la ley de Jehová es perfecta hoy en día tanta gente trata de criticar la Biblia juzgar la Biblia tiene este error este defecto no puedes confiar el hombre insensato va criticando a la Biblia la Biblia dice que la ley de Jehová es perfecta convierte el alma el testimonio de Jehová es fiel hace sabio al sencillo quiere ser sabio lee la Biblia quieres comprar sabiduría lee la Biblia jamás vas a comprar un diamante no es cierto jamás tendremos dinero para comprar un diamante pero tienes la palabra de Dios léela estúdiala invierte en la palabra ahí está la sabiduría tu vida será mucho mejor la Biblia dice aquí el Salmo 19 que la palabra de Dios es más deseable que el oro de más valor que el oro la palabra que nos da sabiduría yo anhelo para ti como anhelo para mí mismo también una vida repleta de sabiduría para trabajar bien para vivir bien para tomar buenas decisiones para cuidar a los que me rodean para cuidarme a mí mismo sabiduría sobre toda cosa comprada cómprate sabiduría y esta noche quizás la palabra de Dios te lleva a reflexionar tu falta de sabiduría empieza volviendo a Dios confiésale al Señor tu falta de sabiduría y pídele que Él te pueda dar no necesitas ir viviendo sin sabiduría no necesitas cometer más errores puedes salir de tu problema aunque nadie más te va a dar una solución búscale a Dios en Dios hay toda la sabiduría necesaria para salir de cualquier problema que tengas este es el evangelio en proverbios la buena noticia de la sabiduría de Dios para vivir bien disfrutar la vida aquí en la tierra yo jamás voy a comprar un diamante de eso estoy seguro lo siento mi esposa está escuchando pero jamás le voy a comprar a mi esposa un diamante cuánto lo siento pero en la palabra de Dios hay algo que vale más que los diamantes algo que jamás te van a robar una vez que lo tienes en tu corazón ningún asaltante te va a quitar la sabiduría de Dios búscale a Dios y pídele que te dé sabiduría para revertir quizás malas decisiones que ya has tomado vamos a orar para terminar esta parte de esta noche padre amado gracias por tu palabra gracias señor por esta tremenda promesa que en la biblia encontramos sabiduría que la biblia nos lleva a tener temor a Dios y padre mientras otros van invirtiendo millones en piedras preciosas que al final señor no les van a ayudar a vivir es una vanidad eso pero tener sabiduría que precioso quiero pedir padre esta noche por madres de familia padres de familia que necesitan sabiduría tienen decisiones que tomar no saben que es lo mejor padre encomiendo jóvenes señoritas con toda su vida por delante pero una vida que fácilmente pueden arruinar por falta de sabiduría te pido por el país señor que en cuatro semanas vamos a escoger el siguiente presidente y la verdad padre es no tenemos la menor idea por quien votar danos sabiduría instruinos padre porque no queremos cometer más errores en la vida así que padre escucha nuestro clamor te pido y enséñanos a valorar la sabiduría en el nombre del señor jesús te lo pedimos amén amén la sabiduría por el